Libre soy, bueno vamos a ver unas cosas padrísimas, hoy soy Marfrosi Carrasco, sean bienvenidos a Juegos Jujetes y Coleccionables en donde, bueno, nos encontramos ahorita en el showroom de Grupo Rus y vamos a ver princesas y cosas que están increíbles todo relacionado a Disney, Bernardo Mendes está en la cámara, soy Marfrosi Carrasco, comenzamos Juegos Jujetes y Coleccionables Y bien amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, ya estoy aquí con Manuel Hernández, Manuel, gracias por la invitación y qué cosas tan bonitas vamos a ver Sí, verdad, ¿no? Pues bienvenidos, qué bueno que los tenemos por acá Pues muy padre porque si están viendo aquí atrás a mis espaldas y a nuestras espaldas la línea de princesas Disney, My First Disney Princess y demás Platícanos porque están increíbles todas estas princesas Gracias, sí, pues son estas muñecas que tenemos de diferentes escalas, son más large dolls, son muñecas principalmente de 16 pulgadas también tenemos por ahí algunas de 14, tenemos también algunas de 13 y es para esas niñas más pequeñas, para las manos de las niñas para esas niñas que disfrutan más de cuidar a un bebé, son la versión de las princesas, pero en bebés, en niñas chiquitas, ¿no? Que además se han puesto muy de moda porque llama mucho la atención el diseño diferente Yo creo que aquí también, por ejemplo, con la parte del diseño y del modelado, les voy a mostrar, este es un caso muy especial Esta es Mérida, que tal vez ustedes obviamente la recuerdan de Valiente Un personaje muy bonito, pero el nivel de detalle es muy padre, el nivel de detalle es muy bueno Y algo que me encanta, que yo no había visto con tanto cuidado La atención al detalle de los ojos, porque les dan como una profundidad Las hacen en esta versión que son, bueno, que son la escala más grande Aquí tenemos por ejemplo a Rapunzel, que también, que canta, ¿verdad? Vamos a Pachula Una verdadera chulada Y además, bueno, todas estas princesas tienen algo característico Que son su vestimenta, los accesorios, el peinado Todo es muy, muy, muy característico de cada una y está muy bien representado Exacto, y tenemos también a las principales princesas en estas diferentes escalas que les platiqué O sea, una Cenicienta, Rapunzel, Mérida, Blancanieves Todas esas las podemos encontrar en las tiendas favoritas de los consumidores Y bueno, tenemos de este lado, vamos a hacer un estallito para acá, Manuel Para que me muestres estos packs Bueno, este está increíble, por ejemplo Lo voy a dejar porque está pesado, está grande Este es Mérida con Angus, que es el caballo Qué bonitos paquetes estos Sí, ¿verdad? Son en packs pues grandes para temporada navideña Esos son unos súper regalos de Navidad Y pues sí, tenemos a los personajes principales Que son, por ejemplo, Mérida y pues a su caballo Angus Y tenemos por acá, por ejemplo, vamos a regresar a este pack Aquí a su origen Está el pack de Rapunzel con Maximus Que está padrísimo Además, es el mismo detalle, por ejemplo, de ojos con profundidad Que está muy bien hecho Y bueno, pues Maximus también trae todos los detalles Que te puedas imaginar Y el cabello nomás que se puede peinar y se puede entrenzar y demás Exactamente Y tienen pues detalles distintos a las muñecas que vimos hace ratito Este, para que realmente pues puedas coleccionar a diferentes muñecas Eso está padrísimo Y como hay princesas de todos los tipos Tenemos, por ejemplo, aquí la bella bailarina Que está muy bonito el diseño también Exacto Tenemos, por ejemplo, esta versión de Ariel Colors of the Sea Exactamente Que está muy linda Que prende su aleta Y pues bueno, este es un gran vendedor Es un gran gran ahí Claro, la verdad está muy padre Y bueno, pues ahí trae a Fruber de regalo Por si les hacía falta Una línea de princesas que la verdad Y bueno, para las niñas está muy padre Está muy bonita Pero yo creo que también para los coleccionistas está espectacular Y aquí obviamente, bueno, pues las licencias que ya conocen ustedes De Blanca Nieves, de Cenicienta, de Bella Y de las más importantes de todos los personajes de la línea de Disney Princesas que están hermosísimas Y bueno, las pueden encontrar en donde, Manuel? Tiendas de autoservicios, departamentales, jugueterías en todos lados Este, y ahorita pues que a princesas está tan fuerte Este, pues las favoritas de las niñas por excelencia Pues ya saben, si son niñas y quieren sus princesas Que sean estas porque están hermosísimas Igual para los coleccionistas están muy padres Valen mucho la pena Y vamos a seguir viendo líneas de Disney Que está bien padre Y les tenemos una sorpresita muy padre Porque ahora vamos a ver en exclusiva La nueva línea de Frozen Vamos de volada Y como les habíamos dicho amigos de Juegos Guedes y Coleccionables Ya estamos de este lado, Manuel Y bueno, ahora la línea Frozen Que está maravillosa Exactamente, la línea de Frozen Estas muñecas y esta propiedad, película Que ha sido todo un éxito Pues ahora están en estas escalas diferentes Escalas más grandes Estas como platicábamos hace ratito De versiones de estas princesas Pero en niñas Cuando eran ellas niñas Están bien lindas porque además Bueno, tienes este mismo diseño Que veíamos hace rato Tienes este diseño de profundidad en los ojos Que está espectacular A lo que yo me refiero es que si ustedes ven el ojo La parte de afuera, la parte blanca Viene pues muy bien pintada de blanco Pero la parte de adentro Lo voy a acercar a la cámara Porque si quiero que vean El ojo es como transparente y profundo Lo voy a acercar A ver hasta donde lo pongo Por aquí Y que se vea el ojo Porque tiene una especie Es como si fuera un acrílico Como un ojo real Y ves el fondo Y lo ves con mucha vida Muy vibrante Y eso le da una característica única A estos personajes Exactamente Exactamente Y bueno Cada una de las princesas Estas Ana y Elsa Tiene diferentes también sonidos Como podemos ver en algunas de estas Que cantan Y se le dicen Sus vestidos Cosas que a las niñas en realidad Les encantan Para que canten con Nana Y con Elsa Let it go La verdad es que es una línea muy padre Y no termina ahí Porque también tenemos por ejemplo Algunas cosas para jugar Algunas cosas como de roleplay Tenemos algunos artículos Que son Bueno este es un Este es un juego de té ¿Verdad? De Olaf Que está muy lindo Y bueno Estas heads Estas cabezas ¿Estas para qué es? Estas son para que las niñas Puedan peinarla Y ponerle accesorios Y ese tipo de cosas Pueden poner a Elsa bien coqueta La pueden pintar La pueden arreglar La pueden peinar Le pueden hacer un montón de cosas Y bueno La línea está muy padre Tenemos también packs enormes Que están muy bonitos Exacto Estos están espectaculares Bueno ¿Qué les puedo decir? Está pesadito Lo agarro con cuidado Porque está Déjenme Me acomodo Ahí está Y estos Estos ¿Qué onda Manu? Porque están preciosos Sí, verdad Aquí también son empaques más grandes Este Para Pues hacer a A las niñas Que les gusta Frozen Pues muy felices Pues no nada mal Es que les gusta Frozen Yo creo que más de un coleccionista Le va a encantar esto Digo Sí Las niñas Ya sabemos que aman Y adoran Frozen Y bueno Aquí no Con una película tan maravillosa Creo que a todos nos gustaron Este modelo Lo que onda Pues esta son La versión de Frozen De uno de los últimos cortos Frozen Fever O sea Hasta con eso Porque si ustedes vieron Frozen Fever Y les gustó Y se divirtieron Porque es muy divertido El cortometraje Vale mucho la pena Y ya hay modelos Exclusivos precisamente Donde los pueden encontrar En sus tiendas Departamentales Favoritas Sus jugueterías De prestigio Y bueno Pues obviamente Todo esto de la mano De Grupo Rus Muchísimas gracias Manu Gracias a ti Y antes de que nos despidamos Vamos a ver todavía Otra sorpresita Que les tenemos En torno a princesas Que todavía no terminamos Son muchísimas Vámonos de volada para allá Y ya estamos de este lado Amigos de Juegos Juegos Y coleccionables Y Manuel Tenemos a Princesita Sofía Exactamente Princesita Sofía Que es pues la Aprendiz Este En este mundo de princesas Este Pues aquí la tenemos Que además bueno Su serie es divertidísima Ver En la película Y demás Cómo va aprendiendo De las demás princesas Y cómo va entendiendo El mundo de lo que es Ser una princesa Y bueno pues Hay un montón de artículos Bien padres En torno a princesita Sofía Con los cuales Todas las niñas Que les fascina El personaje Pues pueden adentrarse Más a su mundo Exactamente Tenemos Diferentes escalas De figuras Empezando desde Tres pulgadas Hasta catorce pulgadas Este Y pues podemos ver Aquí a la familia De Sofía Podemos tener aquí Ver una cabeza De styling head También Algunos Set de roleplay Como para que las niñas Puedan realmente Adentrarse al mundo De Sofía Este Y principalmente Pues las muñecas Ya de De mayores pulgadas De mayor escala Que además Bueno Cabe señalar Que nuevamente Los personajes Muy bien diseñados Muy bien Elaborados El acabado Es muy bonito El detalle Es muy lindo Y bueno pues Todos ellos cuentan Con distintos accesorios Y con distintos detalles Que les dan Muchísima vida Y la verdad Pues se ven Bastante lindos Y los empaques Son muy atractivos También Exactamente Tienes toda la razón Y pues todos los detalles Como dices El detalle de Que todo lo que sale En la serie Lo podemos ver Aquí en los juguetes Pues también Es increíble Y bueno nuevamente Princesitas Están bien padres Estos me encantan Es que bonitos Porque además Son como Como de un plástico Pues Tienen como un plástico Duro en la parte De abajo Y luego aparte Suavecito el plástico Tenemos por acá Estos Estos packs Por ejemplo Que también están Bastante lindos Están bastante padres Los packs de Princesita Sofía Mucho muy bonitos Y los Las cosas de Roleplay Por ejemplo Que ahorita Les vamos a A mostrar un par De estos Los voy a poner por acá Los vamos a colgar Por aquí Y obviamente Bueno pues Todo lo de roleplay Todo lo que son Los accesorios Joyas Alhajas Bueno Todo este tipo de cosas Están muy bonitas Exactamente Y pues las niñas Se pueden personificar Como Sofía Y además Algunos de ellos Como este por ejemplo Tiene sonido Y con La voz de Princesita Sofía Para que sigan Siendo parte De su maravilloso mundo La cabeza Que puedes peinar Y arreglar Y demás Y bueno Tenemos también Por ejemplo Por acá Algo de Plush Toy Tenemos algo de Tenemos aquí A Clover Por ejemplo Y tenemos a Princesita Sofía En otro pack Más completo Exactamente Estos packs Más grandes Para que Pues las niñas Al mismo tiempo Que juegan con su muñeca Puedan personificarse Como ella Pues muy bonito Este es un Plush Toy Un Talking Plush Que también habla Que está muy padre Y bueno Esto lo pueden encontrar Ya en todos En todas las tiendas Departamentales Autoservicios Y obviamente Jugueterías especializadas Exactamente Justo ahí donde dices Y pues que disfruten Mucho la serie También los canales de Disney Así es Así es La verdad es que muy padre Todo lo que Disney Hace con las princesas Y que nos llena todavía Con este mundo maravilloso No nos dejan de sorprender Porque cuando de repente Dices Ah ya pasaron Tres o cuatro años De una licencia Vuelven a sacar algo espectacular Y después Vuelven a sorprenderte Y yo creo que eso es Lo maravilloso de Disney Que las princesas Nunca se van a terminar Y obviamente Ustedes van a poder Seguir adquiriendo Y encontrando productos Maravillosos En torno a ellas Muchas gracias Muchas gracias a ti Seguimos Y vamos a ver Muchas cosas muy divertidas Nosotros vamos a seguir jugando Aquí un ratote Vamos a pasárnosla muy bien Y ya les estaremos Presumiendo todo lo que hacemos En el showroom En el grupo Rus Muchas gracias A toda la gente Que hizo posible Que pudiéramos estar aquí Manuel nuevamente Muchas gracias por la invitación Nos la pasamos súper bien Con ustedes Gracias nosotros también Increíble estuvo La verdad es que sí Vale mucho la pena Qué bueno que ustedes Se quedaron a ver todo el programa Y seguramente se divirtieron Tanto como nosotros Bernardo Méndez Estuvo en la cámara Yo soy Marcos y Carrasco Y nos vemos la próxima Con más juegos, juguetes Y coleccionables Bye bye Chau 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 ¡Gracias!